¡Hola amigos y amigos! Bienvenidos, yo soy Blue. Este es el Star Rail y como verán estamos empezando otro magnífico episodio de este juego que está está siendo la sensación del momento y eso que tenemos en vistas y lo que es el Breath of the Wild Terrors of the Kingdom pero esto está siendo muy 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 bueno bueno empezamos hemos llegado a la zona del mando principal no recuerdo haber estado acá yo lo dejé pero estaba desierto verdad se acuerdan ustedes el otro a qué le pasa a este hombre o está como habla con hasta para entender mejor la situación si no lo dejaron ahí pero nosotros no teníamos a ningún y a este tiene miedo soy joven no creo morir investigadora agustiada no quiero morir ah bueno claro es que claro está la invasión no hay niños órale bueno vamos a hablar con hasta muy bien en las frecuencias de la señal ahorita nosotros somos el grupo de atrás los cuatro que están atrás estamos aquí arlan es como su segundo no más o menos esta es la que maneja la estación muy bien lo tienen que poner en contacto con Hertha que Hertha supuestamente es la mandamás ¿no? pero no han podido ponerte en contacto con ella esta es la que a ver le trajimos el objeto que buscaba bien nueva función disponible salto salta para obtener personajes y conos de luz abre salto a ver un momentito esto ¿qué es esto? salto estelar en salto puedes obtener personajes o conos de luz ah ok ah ok ok ya esto es el esto sería el gachapón ¿no? bien realiza un salto tenemos una ¿qué es esto? es como una tirada pero te ponen como si fuera una especie de salto hiper dimensional jejeje que cool hasta nuevo armonía o sea nos han dado el personaje de hasta muy bien miren aquí como su constelación ¿no? ah muy bien muy bien a ver por qué saltar por 10 recompensa adicional ¿qué es esto? obtener un personaje de 5 estrellas adicional cuando se acumulan los requisitos tras hacer 300 saltos voy a elegir uno de los siguientes ah ok bueno esto es lo típico no es como que como que mira nos he hecho uno de 300 luego podemos elegir es como una compensa ¿no? como que si haces muchos saltos vas a poder elegir uno bueno eso está bien cada 10 saltos tienes garantizado un artículo de 4 estrellas o más permanente algo sustituible ver detalles saltar saltar por 10 perfecto bueno esto es el gachapón básicamente preguntarle a Arlan si necesita ayuda ah no no Arlan no hasta no tengo más preguntas no está ¿dónde está Arlan? ahí está vamos a hablar con él ah ¿cómo? ah ok ok no esto no era aquí le di más al botón bien si voy a descubrir una relación de antimateria ¿qué tal? bueno dejaré que descanse ¿qué tal está la estación? están incomunicados ¿cómo estás? estoy bien mi clase de persona es hasta una de una familia rica se portó muy bien bueno dejaré que descanses un rato ¿y va con eso? objetos conseguidos bien flechas ámbar y coro flechas las siguientes efectos son a la persona que le había que hacer ah no mira si hay específicos ah perfecto perfecto o sea estos cacería ah pues esto se lo puedo poner al otro ah muy bien ámbar conservación bien y coro armonía ah muy bien a ver a ver eh esperense un momentito a ver personajes ¿dónde está? aquí está bien destrucción cacería ah cacería prueba prueba ¿cómo que prueba? órale no pues es que miren el pv que tiene 246 218 ah no no tenemos tampoco tan bajito nuevo este me lo acaban de regalar perfecto 139 armonía a ver vamos a poner que tenemos armonía ah miren miren ahí está aquí te dicen dónde se puede o no se puede poner ah perfecto uno de armonía conservación este ¿qué hace? los 100 efectos solo funcionan en la persona de armonía de oposición tras entrar en combate el ataque básico de todos los aliados aumenta un 8% ah perfecto muy bien entonces tenemos potenciado este oh súper bien a ver mejorar podemos mejorar a nuestro amigo mejorar con auto añadir ¿qué es esto? materiales ¿esto qué hace? ¿este qué hace? mejorar ah simplemente subimos de nivel y nos sube todas las estadísticas de ti ah uy dos niveles muy bien a ver cono de luz cambiar destrucción armonía cacería no está bien ese está bien ese está bien ese a ver cono de luz aquí podemos ponerle a ver a ver ah espérate espérate que me acabo de salir a ver en cono de luz aquí equipar este era de conservación a ver exacto la defensa del portador aumenta un 16% eso está muy bien si su portataje es inferior al 50 un 16 más ah perfecto equipar muy bien oh potencial perfecto muy bien genial pues ya estamos ya estamos más o menos haciéndonos a la idea de cómo manejarlo venga busca otros investigadores que necesiten ayuda venga voy a poner otro que se ha más agradecido verlo a ver no, no soy Alfred deja que te quede ok arriba abajo a ver a ver a ver a ver arriba hoy voy a intentarlo arriba abajo izquierda arriba abajo arriba arriba derecha abajo arriba derecha abajo arriba derecha abajo vamos a hacerlo arriba arriba derecha y abajo pero no hay que hacer esto vamos a por este no, me gusta este ¿dónde está la otra? uh, está bien alto arriba arriba arriba, derecha y abajo acuérdense arriba, derecha y abajo hola a ver a ver las cosas para mejorar un poco negación de un negativo es un positivo ok diario de viaje ah, ok abre el diario de viaje para ver los eventos activos bien vamos a abrirlo muy bien abre todos los objetos del evento del diario de viaje y ganar la recompensa ok estos son los digamos que los eventos diarios diarios semanales mira aquí tenemos 40 días esto sería como el pase de batalla yo creo podemos recoger el día 1 pase especial bien día 2 por registrar día 3 día 4 día 7 bueno todo esto está bien perfecto travesía por el cosmos voluntad traza caminos a ver permanente nueva experiencia esto es lo que nos van a ir dando cosas para poder aumentar nuestros personajes y aparte pues para poder hacer tiradas en los saltos que aquí se llaman saltos pasajeros al tren nueva experiencia se obtienen completar mis otros caminos ok me van a dar me van a dar estos estas cosas cuando vayamos haciendo estas cosas estos eventos muy bien shile demostración de actitudes prueba de personaje comenzar prueba recompensas como a ver a ver este es un personaje que se puede comprar con el machapón que se va a hacer el único objetivo cuando reto a un enemigo gana un turno adicional a ver ataque individual bien vamos a ponerle estamos haciendo como una especie de prueba aquí no pues si a ver vamos a hacer el vamos a darle aquí pues si está muy poderoso este a ver ya tenemos la ulti de esta señorita vamos a utilizarla ah bueno cuando shile derrota al enemigo gana un turno adicional pero vamos a soltar venga ulti lo derrota y tienes un turno adicional pues no está mal no está mal vamos a darle 9500 de daño esto te lo ponen como si fuera muy goloso ¿no? un caramelito vamos a soltar su ulti esto es muy goloso ¿no? es como para que te gastes el dinero a ver vamos a lanzar aquí la ulti a ver este es el 1 y ahora un turno extra no si pues comparado con lo que estamos haciendo con los otros obviamente ¿no? a ver me dan esto por probarlo perfecto muy bien podemos probar estos otros y me van a dar cosas bueno luego al rato al rato demostración está bien perfecto esto es para que te den cositas recogido sueños alcanza el nivel de trazacaminos 21 despeja la etapa de vocación 3 del salón olvidado y obtenga kinch permanente entonces para obtener a este personaje tenemos que hacer esto el salón olvidado está disponible a partir del nivel de trazacaminos perfecto ah bueno está bien entonces poco a poco vamos a ir desbloqueando cosas obvio continúen presentando la zona en el medio principal informa hasta a ver un momentito aquí tenemos esto a ver salto de partida intento restante 50 de 50 a ver esto recompensadores canjeables salto de principiantes recompensas canjeables ok si esto es como Genshin Impact básicamente aquí tenemos los intercambios de objetos para poder a ver vamos a escuchar a los niños que están diciendo maestro capote ok ¿debe ser una misión secundaria? a ver está rompiendo el escudo como que nos vayamos si van a están atravesándolo en la zona de los ministros donde está atacando dense prisa perdimos la comunicación ¿estás pensando de volver? es uno muy feo el destructor de planetas de la legión la estación es una creación así que el Lord Ravager no intervenga pero no podemos correr la coraza de defensa como tirando de papel imagínense de alguna manera la legión tiene la bendición de la Ion Nanuk ellos vinieron preparados eso es por eso tenemos que ir y llevarlo con nosotros obvio ok hay que ir a la zona de suministro pero nos vamos a enfrentar a muchos ¿no? el astral express trae nuestras coordenadas en tiempo real y con una enorme cambia en la velocidad puedo casi garantizar que el señor Yang es todo ahora podríamos poder lidiar las cosas si es solo el beast de la deumstay pero si la destrucción hay que irse el amador a ver el emanador de la destrucción ¿quién es? vamos a correr y salir de aquí momento de sosiego esto es ah estos son los tutoriales supongo ok elimina los obstáculos y sigue adelante a ver vamos a poner esta que le a ver tiene a ver tiene el de hielo perfecto entonces vamos a darle le acabamos de hacer mal ahí está venga vamos a atacarlos muy bien congelación le hace daño congelación finalizada oh no 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 y Jimiko puede lanzar ataques adicionales durante el combate joder ok bueno primero vamos a por este muchacho a ver cada vez que un aliado inflige ruptura de debilidad Jimiko acumula cargas ok a ver vamos a ver este vamos a vamos a energía el suficiente vamos a ver bien y vamos a enfocarnos a él si 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 muy bien podemos atacar con todo está muy bien su drone este que tiene a ver vamos a ver ataque individual o ráfaga distorsionador del vacío a ver si le doy acá me sale la información perfecto esto del enemigo habilidades fija en como que todos los enemigos lo ataquen ataque del vacío sin sombra ah está súper bien esto debilidad y aquí te aparecen este y este yo tengo no sé ninguno de esto ah sería de él bueno vamos a darle bueno no es mucho fijación de objetivo vamos a darle con la E vamos a darle si bien cuando la carga acumula tres puntos y me colance inmediatamente un ataque adicional bien ahora este eso es ataca eso es que cool y ahora vamos a a ver vamos a darle espera este a él la defensa y ahora vamos a hacer aquí una ráfaga bonita no pues no no fue bueno no le hice tanto daño a ver bueno al menos al menos con el escudo hay hay que matar al del centro voy a poner una ráfaga bien no nos va a dar tiempo a cargar el la última sí vamos a lanzar como vamos a hacer el 3 definitiva con género y no miren qué poquito daño ha hecho esa definitiva bien bueno bastante a ver tenemos aquí si nos acercamos perfecto si nos acercamos ya hace hace la restauración no hace falta darle los obstáculos y sigue hacia delante como verán es todo bastante lineal así que no hay por dónde perderse por así decir qué pasó habrá que activar algo a ver miren ahí nos vamos a poner este esto suele ser de congelación todavía a por ellos a por ellos oye este está más fuerte fijación de objetivo nunca he oído de eso hay que probarlo a veces vean este increíble movimiento es demasiado tarde de repente vamos a por este vamos a hacer este a ver a ver a ver qué podemos hacer acá a él a mí a ver y ahora vamos a hacer rafana bueno al menos hemos eliminado uno y ella lanza el crit ese estuvo bueno ese estuvo bueno a ver ahora vamos a lanzar un ataque normal bien bueno teníamos el escudo que nos lanzó 7 de marzo perfecto y ahora vamos a lanzar la última de ella ahí está ahí está wow muy cool esa muy cool esa definitiva perfecto no tiene permiso para operar la terminal hay que abrir aquí esto a ver nos abre un puentecito bien ah mira un cofre y más cosas venga vamos aquí este es el puente que acabamos de abrir a ver vamos a abrir el otro supongo exacto y a luchar contra este hago esto porque así se congela uno aleatoriamente mira ya se ha acumulado wow bien bien vamos a hacerlo rápido mejor una vez es hora bueno no importa no importa bien 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 instinto de ladrón aguasol y decreto 98 muy bien a ver vamos hacia allá sacado a ver aquí hay que ir encuentro la manera de salir del almacén de recambios bien aquí está bien nos acaban de ese está grandote hay varios llega al andén lo antes posible a ver por donde vamos a ver el andén donde es este es el andén habría que ir derecho pero aquí también hay me está diciendo vamos por él enemigos poderosos a ver durante su exploración te encontrarás con enemigos muy poderosos derrotarlos para obtener varias recompensas igual no la jugamos a ver a ver a ver la verdad de la vida y la muerte revelada en un instinto antes hizo muy poquito daño a ver no en 20 es bien poquito daño pero poquísimo si la vamos a pasar mal a ver defensa vamos a poner defensa en quien es el que menos tiene en él vamos a ponerle con vamos a darle a ver si este sí a ver si a ver si bueno bueno a ver vamos a vamos a vamos a por él ahí está ahí está está bien está oh jole acción adicional nos está dando con todo eh vamos a ir a por a él hay que ir eliminando a los otros pequeñitos golpe crítico perfecto la congelación hace daño con el tiempo por lo que veo a ver vamos a ataque individual bueno al menos matamos a uno a dos y la cosa es que nos podamos híjole dale no 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 espérate 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 uh nos ha eliminado a uno puta madre es la primera que nos pasa a ver 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 a que hacemos acá vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer a ver vamos a poner vamos a protegerlo un poco no tengo suficiente no tengo suficiente a ver no tengo suficiente tengo cero puntos vamos a darle a fiesta a ver a ver a ver los ataques individual bueno a ver está bien está bien está bien eso a ver chin igual a lo mejor a ver a ver ítems podríamos tener ítems a ver un momentito a ver a ver a ver No me voy a retirar, a ver. ¡Tienes lo peor de suerte de correr a mí! ¡Vamos! Pero aún no lo entiendes. Ya sabes, ya sabes que se puede conseguir un sitio para controlar los cielos. Y no soy una excepción. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a lanzarla aquí con todo lo que podamos. ¡Bien! Pero no sé si vamos a aguantar. Esta es nuestra oportunidad. A ver... ¡Chin! ¡Pobrejita! A ver, vamos a darle con todo. ¿Qué le hago? Ataque individual. No, no creo que lo vayamos a aguantar. ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Qué lástima! Bueno, bueno, está bien, está bien. No sirve esto. A ver qué ocurre cuando... ¿Qué ocurre? A ver, vamos a ver qué ocurre cuando nos pasa esto. Nivel recomendado, 11. Debilidad. Ok, aviso. El nivel de color de los cielos es demasiado bajo. El menor personaje se puede... Ah, ok, ok. Es que era nivel 11 y tenemos poco. A ver... Entonces... Miguel 11... Entonces, ¿no? ¿Cómo ven? ¡Qué lástima! A ver, bueno, vamos a por este. Va a ser un buen tesoro ese. En cuanto podamos tener un poquito más de... 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 De nivel, vamos a ir a por él. Bien. Este, este, este. Este tiene lo del... Bien. Bien. A ver, este le vamos a hacer una de ráfaga. A ver, este tiene... No hay ninguno de fuego. Vamos a poner a este. Está bien. Chum, chum, chum. Chum, chum, chum. Chum, chum. ¡Bien! ¡Oye, oye, 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 oye! Espérate. Autoprotección Muchas gracias A ver, ataque individual O ráfaga A ver, este... Ah, mira, mira, ahorita se ha puesto fuego Perfecto, ahora sí es... Sí es vulnerable Juraría que antes no lo he visto, eso Ahora es el del centro Bien A ver, vamos a poner otra vez Protección Bueno, al menos tengo aquí el escudito Y me queda Venga Bien Pues así como que digas que es fácil No, pero está bien Los privilegios del protagonista Llega el andén lo antes posible ¿Qué hay? A ver, a ver, espera un momentito Espera un momentito Me voy a buscar el... El de la regeneración Porque no tenemos... Este A ver, espera un momentito Vamos a... A ver Personajes ¿Dónde están? A ver, vamos a poner a este hombre Vamos a mejorar A ver Mejorar Crono no sé Cero tres No tengo nada para mejorar No, pues ya está Cono de luz Rastros Bueno, indicación de ataque Nivel uno Ataque Esto Tras usar La técnica Todos los aliados Regeneran 15% Los respectivos Técnicas Está bueno ¿Qué quiere nivelar Una extensión? Nada Todavía no tenemos suficiente Suficientes niveles Vamos A ver Ahora sí Vamos a A por él A ver A quien congeló Bien Perfecto Este Vamos a ir a por este Este es de fuego Y de hielo Bien Y este es normal Vamos a darle a este Vamos a proteger a A 7 de marzo A ver Este tiene fuego Aquí a este Perfecto Ahí está Bien Muy bien Genial A ver Vamos a darle a este Es Recuperación de ruptura De desilidad Cañando el vacío Da Mauser Espérate Super protección Vale Vale Mal Mal Vamos a utilizar Ahorita Alguna Alguna Definitiva Vamos a darle Con cuál Vamos a darle Este Con el bataje Individual A ver Exacto Todo el escudo Que podamos Ahora vamos a ir Con él A ver ¿Le podremos dar? Vamos a dar ráfaga No Sí Vamos a dar ráfaga Bien A este de la izquierda Le tenemos a puntito Bien No vamos a utilizar Ulti Para no gastarla No tengo interés En esto Vamos a darle otra vez Así nos protegemos Un poquito Tenía que haberle dado No, no, no Vamos a utilizar Sí, vamos a utilizar Bien Tengo algo Para ti Una vez Tengo que haber utilizado Casi, casi Nos matan Al Al otro Uf Bien, bien, bien A ver Aquí están Oh, oh, oh Oh, oh A ver Podemos Irnos Sin que Regenere El otro Lo estoy preguntando Así Retóricamente Bien Vamos a ver Si se puede Supongo que sí ¿No? Porque A ver Esta Sí Parece que no Regenera Perfecto Vamos a darle Vamos a ir Ahora por la espalda Uh, no tenemos No tenemos Bueno, vamos a atacar Con esta Estamos un poquito Lenta ¿Qué es eso? ¿Recoger? ¿Qué era? No podemos Atacar Así Normal Vamos a atacarle De manera Manual Por así decir Comienza La batalla Bien Fijación de objetivo A ver Primero Vamos a Sí Vamos a lanzarlo Para congelarlos A todos Pensé que podía Haberme hecho El La protección A mí Pero no Ahí Aquí le tengo Que hacer mucho daño Bien 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 Muy bien Una gran batalla Aquí no hay nada más Vamos a entrar Y al andén Lo antes posible A ver Está ahí Logisto Por dos El El tren No está por acá Es el andén Donde tenía que estar La nave El expreso Pero no está A ver Oh ¿Qué es eso? No, no me digan Que ese es el Lo avese después del final Pero no creo que tengamos Suficiente potencia Si no hemos podido Destruir al otro A ver No hemos podido Destruir al otro A ver Aquí Este tiene Ajá Muy bien Este tiene aquí La Esa mano parece que es débil A eso Vamos a intentar protegerla A ver Este tiene Sería aquí Bien Vamos a darle Aquí Oh Oh Bien Vamos a ver Este ataque individual Ráfaga Vamos a ver Un fuego Bien Ese está bien Ese está bien Venga Ok Aquí el problema Es que le estamos dando Curación también Claro A ver Este hombre Va a ser aquí Vamos a hacerle aquí Bien A ver Este va Vamos a darle Aquí A ver Le vamos a dar A ver Aquí A ver Este es el uno Uno Vamos a hacer la ulti En esta mano Venga A esa mano Bueno 187 No está mal No está mal Vamos a darle Bien A ver Este es de fuego Y este también es de fuego ¿Podríamos romper este? Venga Vamos a darle Se cura Confederación ¿Y se cura un poquito? No A ver Bien Bien No ha sido muy dañino No ha sido muy dañino Perfecto Venga Vamos a darle con él Ataque individual Venga Bien Esa mano Rota No Esa mano está rota Bien A ver Aquí tenemos que Vamos a hacer aquí la Sí Vamos a darle aquí la La ulti En esta mano Venga En todas estas Bien Bien Perfecto Bien Ahora solo nos queda El centro Me queda A ver Es fuego Vamos a darle un ataque Individual Vamos a darle un ataque Individual Muy bien Y ahora Acumulo Y ataque extra Vamos a darle Una definitiva Vamos a darle otra definitiva De ella Vamos a darle un ataque Bien Ella Ahorita 7 de marzo Recuperación Anihilación Total Bien Por si acaso Le vamos a dar a él Un poquito de escudo Y ahora Blue Me toca Blue Perfecto Vamos a darle un Super ataque Individual Bien Su debilidad quedó expuesta A ver Vamos a darle Perfecto Vamos a darle Bien Y con Blue Lo terminamos Ok Perfecto Se se regeneró Muy bien Se va No Pues No Espérate Espérate Vamos a tener que A ver Esta es la de fuego No, no, no A ver Este es de fuego Sí A ver Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle A ver Vamos a darle Aquí 3 Definitiva Oye Este está hecho A lo mejor Para que pierdas Porque se ve Muy raro O sea Es muy fuerte Debe Sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí Sí, ¿eh? Yo creo que sí Sí, ¿eh? a ver vamos a ver vamos a darle protección a él o sea a mí pues al menos estamos dando mucha pelea a ver vamos a darle aquí donde está en el segundo o en el primero en el medio no yo creo venga a darle a mí a mí me equis bien ahí está te toca ti te toca vamos a darle venga vamos a darle definitiva vamos a darle ataque individual estamos estamos a puntito a ver vamos a darle vamos a darle protección a Blue Brace y le vamos a dar aquí a ver ráfaga no le puedo dar ráfaga o sea puro ataque básico a ver aquí va a ser a ver un poquito vamos a poner hacer la definitiva con ella se puede se puede vamos a darle a ver a quién está vamos a darle a él un poquito de escudo a ver vamos a darle a ver bien 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 perfecto ya tenemos expuesto su debilidad a ver espera un momentito vamos a darle a Blue exacto aquí bien vamos a darle con todo aquí bien 369 a ver este va a tener bien vamos a poner vamos a hacer una definitiva a ver si con esta nos sirve bien wow wow qué pasó qué pasó y yo me pongo en medio para protegerla me van a devolver a la vida o qué anda me está protegiendo el objeto qué onda un nerd mr. yang ¿están bien ahora vamos a hablar de algún lugar de algún lugar que cool wow 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 es esta la estación espacial hola hola ganamos y tú eres el héroe kimeko kimeko wants you to go find her i have something to do so by the way we should exchange beacons if you get lost or something ok off i go bye ahora tenemos el número de teléfono ha recibido un mensaje hey ah mira un whatsapp whatsapp hey soy marzo que me con quiero hablar contigo ahorita el vídeo objetos conseguidos sombra de la destrucción el nivel de ídolo detrás de camino destrucción proyección tienes uno perfecto no sé para qué sirva bien pero super bien activa el eidolon a ver eidolon ah este era la otra ok perfecto ah esto es lo que no sabíamos que era estrellas dispersas este bueno habilidad definitiva elimina un enemigo ah ok ok es el tipo de de definitiva activa activa si eliminamos con una definitiva recuperamos 10 puntos de energía adicionales una vez cada ataque perfecto activado mensajes comparte tu experiencia con tus compañeros enviándoles mensajes haz clic en el nombre de tu amigo para ver sus mensajes al instante cerrar a ver no no salto podríamos estar ajá podríamos químico gold beilu ok aquí hay varios que no conocemos logros logros obtenidos 2 de 79 ah mira podemos recolectar esto bien usabilidades definitivas 4 veces seguidas ah eso está bueno bueno perfecto bueno pues ha sido un ha sido un capítulo interesante no sé que tan largo se haya hecho pero la digamos que la la batalla contra el juicio final ha estado muy muy buena así que bueno pues les encauzo al próximo episodio vamos a seguir con esto está muy bien y como siempre os digo amigas y amigos es un placer y un honor tenerse a su casa en este canal si les gusta denle like suscríbanse es gratis y os lo estaré agradeciendo a corazón y nos vemos en el siguiente vídeo saludos